¿Se acuerdan de BlackBerry? Estos teléfonos con teclados que todos asociábamos con empresarios Y que por desgracia no lograron sobrevivir a la era del smartphone Pues resulta que este año salió y sale apenas en Latinoamérica una película inspirada en la historia de esta compañía Que para mi sorpresa y gusto es muy buena BlackBerry nos sitúa en los 90 cuando un grupo de ingenieros tenían la novedosa idea De poner una computadora en un teléfono celular Sin embargo no son los mejores haciendo negocios Eventualmente Jim Basile un tiburón de negocios en toda regla se une al equipo Y así mezclando el lado nerd y corporativo BlackBerry llega a liderar el mercado del en ese entonces Creado por ellos mercado de los teléfonos inteligentes La película de BlackBerry brilla por dos cosas Primero tiene un excelente ritmo gracias a la edición y sobre todo al humor de la película Que recuerda a algo tipo The Office Incluso la manera en la que está grabado te va a recordar a ese tipo de sitcoms Pero la magia de la película viene de la mezcla de este lado nerd con los ingenieros desarrollando BlackBerry Y este empresario que todo el tiempo está así de no ya vamos ventas, ventas, ventas Ese choque entre estas dos maneras de pensar diferente realmente hace la película Además luego hacen unas caras tan graciosas, neta, hay momentos donde luego nada más están haciendo zoom in a sus caras Y su cara está graciosa, ¿qué les digo? No sé, me dio risa, me gustó mucho más de lo que pensé Y lo segundo es que está muy bien ambientada en los años en los que se cuenta la historia Esto traerá nostalgia a cualquiera que haya tenido un BlackBerry en sus manos Y bueno, a mí ya me tocó BlackBerry en los 2000, en sus últimos años y lo recuerdo pues porque era niño Pero incluso si eres tan nerd como yo disfrutarás ver referencias a otras cosas como no sé Doom, las computadoras de esa época, el Game Boy, no sé, son cosas que yo personalmente pues dije Ah, está chido ver Quizá mi único problema con la historia es en esa última parte donde todo escala muy rápido Y la parte del fracaso se cuenta tipo, no pues qué te digo bro, malas decisiones y ya, fracasó BlackBerry, fin Pero aún así es una de mis películas favoritas del año y si tengo que escoger una entre estas que salieron de Ya saben, películas basadas en marcas que son como comerciales, aunque BlackBerry ya no existe Entonces no sé si eso aplique con esta marca, pero ya saben, me refiero a Air, a Tetris El poder de los centavos, si bien no habla de una marca, es como el mismo estilo de relato De ver a alguien que viene de la nada, hacerse rico y todo eso Diría que tal vez mi favorita es BlackBerry, no sé, ahí tengo un tema con el poder de los centavos Pero tal vez sí sea BlackBerry Entonces, ciertamente recomiendo mucho esta película Podemos chatear y muchos mails mandar Y en todas las páginas navegar BlackBerry, uso yo ¡Gracias por ver el video!